En este vídeo os voy a hablar de las mantispas, uno de los animales que más me ha fascinado desde siempre. Y es que son un capricho alucinante de la evolución. Se parecen muchísimo a una mantis, y aunque cueste de creer, nada tienen que ver con ellas. Y además tienen una forma de vida muy compleja y complicada, ahora veréis por qué. Las mantispas son insectos llamados neurópteros. En este grupo se incluyen otros insectos como las crisopas, las hormigas león o los libeloides. Y para que quede claro, a pesar de su enorme parecido a una mantis, son parientes muy lejanos, evolutivamente hablando. Más adelante explicaré por qué se parecen tanto. Se podría decir que solo tienen en común el rasgo de ser un insecto, como una mosca o una mariposa. Aunque bueno, de hecho, las moscas y las mariposas son parientes mucho más cercanos a ellas que las propias mantis. Pues la vida de este insecto empieza cuando nace de un huevo. Un diminuto huevo entre decenas, cientos o miles de huevos que pueden llegar a ver en una sola puesta. Pueden acudir varias veces a la misma zona a poner huevos, tanto de día como de noche. Esto nos da una idea de que la probabilidad de que una mantispa sobreviva hasta su vida adulta es realmente baja. Aunque estas imágenes no os parezcan gran cosa, os puedo asegurar de que poquísima gente ha visto nunca una larva de mantispa. Las larvas nacen en unas dos semanas y miden unos 5 milímetros de largo. Son muy ágiles y pueden estar varios días buscando su primera comida, una araña. Sí, sí, las mantispas son parásitas de arañas, al menos las que tenemos en Europa. Principalmente de arañas lobo y otras de gran tamaño. Existen otras especies tropicales que pueden parasitar abejas y otros insectos, pero la mayoría son depredadoras de arañas. Aunque no se conoce del todo bien como lo hacen, parece ser que son capaces de reconocer si la araña es macho, hembra, incluso si está a punto de poner huevos, ya que tienden a preferir arañas hembras fecundadas. Pero si hay escasez de alimento, también pueden alimentarse, como una garrapata, de algún macho. Y en el momento en que las arañas copulan, la larva se moverá al cuerpo de la hembra. Esto es flipante. Estas larvas se alimentan de los fluidos internos de las arañas, quedándose en zonas blandas como las articulaciones de las patas. Pero eso es solamente un aperitivo, ya que el plato fuerte viene después. Cuando la hembra de araña empieza a construir su saco de huevos, la mantispa se mete dentro junto a esos huevos y espera que la araña la encierre dentro de ese saco. Y es ahí dentro donde tendrá su despensa de alimento durante semanas. Una vez se lo haya comido todo, esperarán reposo y bien protegida hasta hacer la metamorfosis y salir de ese saco en forma de mantispa adulta. De hecho, dependiendo de la cantidad de alimento que tengan, si el saco es más grande o más pequeño, tendremos una mantispa más grande o más pequeña. Es por eso que encontramos individuos de distintos tamaños. Pero, ¿os acordáis de la enorme cantidad de huevos que pone la mamá mantispa? Pues es que realmente las larvas no tienen demasiado éxito encontrando a una araña con un tamaño suficiente para poder alimentarse y desarrollarse bien. Si no es que se la comen por el camino. Y a veces cuando tienen demasiada hambre se enganchan en arañas más pequeñas, como las arañas saltarinas. Y además de que las arañas tienen multitud de depredadores, como pájaros y avispas, lo que hace que la probabilidad de tener éxito sea bastante baja. La vida es muy dura. Tienen buena visión tanto de día como de noche y se alimentan principalmente de insectos pequeños y blandos que van encontrando en su camino, como moscas, mosquitos, pulgones, polillas, etc. Las hembras adultas suelen vivir unos dos meses y los machos aproximadamente un mes. Y aparecen entre mayo y septiembre, con su máxima en julio y agosto. Se tiene registro fósil de mantispidos y familias de aspecto similar ya en el jurásico. En España tenemos cuatro especies reordenadas en el año 2014 y la más común y extendida es la mantispa estiriaca. En estos animales podemos ver un ejemplo muy claro de convergencia evolutiva. Eso ocurre cuando dos animales que no están cercanamente emparentados acaban teniendo características similares debido, por ejemplo, a tener que adaptarse a formas de vida parecidas, como pueden ser, por ejemplo, los delfines con los peces. Y lo de las patas raptoras de las mantis no solo lo encontramos en las mantispas. Hay muchos otros animales que tienen algo parecido, como por ejemplo las moscas del género octera, conocidas como moscas mantis. Han acabado adaptando sus patas a la caza usando la misma táctica que las mantis. O también podemos verlo en muchas chinches, como las del género ployaria, con unas estructuras muy similares en sus patas. O unas que mostré en otro vídeo llamadas fimata, que parecen también un corta y pega de varios insectos. La naturaleza, como siempre, es sorprendente y maravillosa. Suscribiros al canal de YouTube de Macro Nocturno porque seguiré subiendo mini documentales sobre estos y otros animales tan curiosos. Espero que os haya resultado interesante el vídeo de hoy. Si es así, ya sabéis. Podéis dejar un like al vídeo y compartirlo, ya que eso ayuda mucho a que el canal pueda crecer y más gente se suscriba. Y podéis dejar en los comentarios vuestra opinión sobre las mantispas o si las habéis visto alguna vez. O también podéis sugerir temas para futuros vídeos. Muchas gracias por verme y hasta pronto. ¡Suscribete! ¡Que te suscribas!